pero por qué porque no anticipé el disparo ustedes tienen que leer el movimiento de sus enemigos lo que va a ser su enemigos y después disparar a eso me quería llevar con lo que es tiempo más ustedes tienen un centro de puntería van a tener en el tiempo van tomando más más precisión a que me llevo si ustedes apuntan solo al cuerpo no va a tener precisión ya que los disparos siempre van a pegar ustedes tienen que tomar un punto de precisión de lo que es la cabeza chicos entre más usted van perfeccionando ese tiro van a reventar en serio se los aseguro que van a reventar entre más practiquen chicos no importa si el primer día falla y hola qué tal chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal si tal vez usted me puede preguntar a no más por qué está hablando tan quedito tan calmado y pues si a casi me dormido chicos son exactamente las 3 de la mañana y pues medio por grabar me gustó en chicos medio poder me gustó y ahorita estoy narrando lo que grabé y pues sí porque todos los días necesito subir vídeos chicos y pues esta es una nueva idea ya que me gustó en eso un gusto a cuatro dedos chicos ya que ustedes saben que en este juego es de velocidad no es de habilidad también es de habilidad chicos pero ustedes tienen que saber que entre más rápido tú te mueves chicos más rápido baja más va a tener un una ventaja contra tu rival y algunos me puede preguntar que cómo hacer para agarrar velocidad en omega ley en chicos no hay mejor personaje para tomar velocidad que iron man chicos ya que ustedes saben que iron man son las habilidades son físicas como a que me refiero de físicas es que las paredes y los trampolines chicos las paredes y los trampolines ustedes saben que eso es de agilidad así entre ustedes más van practicando van tomando más velocidad en el juego ya ustedes ya saben que este juego es de constancia chicos constancia mucha constancia de tiempo entre más tiempo tú lo dedicas al juego chicos te te lo aseguro vas a reventar demasiado no importa si sos de pc de teléfono vas a reventar sea como sea chicos discúlpenme en verdad si me escuchan hablando muy bajo pero es que no quiero despertar a nadie no quiero tener problemas ahorita con mi familia y pues sigamos con el vídeo ok vamos a empezar con las prácticas chicos yo les recomiendo que practiquen con los dos tipos de franco ya que ustedes saben que estos francos tú ocupas lo que es precisión y tiempo al momento disparar a que me explico al momento de tiempo bueno eso tal vez lo pueda tomar un otro vídeo ya que es un poco más amplio pero le voy a dar un pequeño repaso sobre lo que les quiero decir en primer lugar chico ustedes le tienen que dar tiempo a la bala para que impacte a su enemigo por ejemplo con el franco el arco pueden observar ahorita de la manera como le voy a pegar a ese ese a ese personaje no sé cómo es que se llama bueno la cosa chico es que ustedes tienen que anticipar el disparo chicos ustedes pueden ver ahí que hay falle pero por qué porque no anticipé el disparo ustedes tienen que leer el movimiento de sus enemigos lo que va a ser su enemigo y después disparar a eso me quería llevar con lo que es tiempo algunos me pueden decir que porque en entrenamiento en vez de jugar una partida y darles así en vivo y pues chicos en realidad yo estoy un poquito manco no casi no juego no soy de mucho de jugar pero se los recomiendo en serio este gusto me ayuda mucho a pesar de que ya perdí mi habilidad puedo todavía defenderme no mucho más pero con práctica y con mucho tiempo chicos se los aseguro que este gusto me es fenomenal como ustedes pudieron ver en estos clips anteriores ustedes pueden ver que yo sólo apuntó a la cabeza porque el motivo chico entre más ustedes tienen un centro de puntería van a tener en el tiempo van tomando más más precisión a que me llevo si ustedes apuntan solo al cuerpo no va a tener precisión ya que los disparos siempre van a pegar ustedes tienen que tomar un punto de precisión de lo que es la cabeza chicos entre más usted van perfeccionando ese tiro van a reventar en serio se los aseguro que van a reventar entre más practiquen chicos no importa si el primer día falla no importa si el segundo día no dan les aseguro que con el tiempo chicos va a ir mejorando cada día chicos hasta aquí no me voy a poder el vídeo porque no me gusta hacer mucho los vídeos tan grandes porque la gente tiende a aburrirse y yo siempre hago lo mejor posible y no quiero desperdiciar contenido así que mejor hago los vídeos cortos hago otro vídeo y en el otro vídeo subo lo que quería decir y así mejor porque así ustedes están entienden lo que yo les quiero decir con mayor explicación ya que para mí chicos yo yo les quiero dar los mejores consejos para ustedes puedan mejorar cada día y pues sin nada más que decir chicos hasta aquí no más allá del vídeo de hoy y hasta la próxima chao